Música Esta casa solariega data del siglo XB Chicaí y está situada en las bodegas Real City o de Ventosilla. Ofrece piscina al aire libre, pistas de tenis y habitaciones luminosas con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y vistas a la campiña. La posada Real City o de Ventosilla era originalmente un pabellón de casa real ubicado en la región vinícola del Duero. Los huéspedes pueden participar en catas de vino y visitas a la bodega. Las habitaciones de la posada presentan una decoración elegante de estilo rústico con muebles de madera. Disponen de calefacción central y baño privado. La posada sirve platos típicos de la cocina castellana en un comedor los viernes y sábados. También alberga una cafetería y un salón con chimenea. El establecimiento cuenta con aparcamiento privado gratuito y un servicio de información turística. El establecimiento se encuentra a una hora en coche de la ciudad histórica de Burgos y a 90 kilómetros de Valladolid. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.